Hola a todos, soy David Galán. Bienvenidos a un vídeo resumen más cada semana. Vídeo resumen semanal en este canal YouTube David Galán, en el que vamos a comentar lo más importante de esta semana. Y semana realmente intensa. No recuerdo ninguna semana que tuviera tantas ganas de contar tantas cosas. Así que voy a empezar. No tengo la voz especialmente bien, tengo un catarro encima bastante importante. Pero bueno, nada grave y desde luego no me va a frenar a poder realizar este vídeo resumen semanal. Pero antes de nada, antes de empezar, quiero daros las gracias porque no para de crecer el canal YouTube. Y bueno, pues hemos batido récord con el último vídeo resumen. Ha sido el vídeo resumen más votado y además también el más visto. Más de 4.000 visualizaciones en solo 6 días. O sea que estamos muy agradecidos por el interés que se sigue despertando. Y bueno, pues lo único que podemos prometer en este nuevo año 2019 es seguir trabajando muy duro. Vamos a cumplir este año 12 años con BolsaGeral.es ayudando a inversores de todo el mundo. Somos líderes en formación de inversores y análisis bursátil. Y en ese intento, ese pequeño granito de arena que estamos poniendo para intentar incrementar la cultura bursátil en España y en los países latinos en general. En los países de habla española. Así que bueno, ahí vamos poquito a poco. Y además contentos viendo que en estos últimos años han arrancado un montón de nuevas iniciativas a las cuales les damos la bienvenida. Siempre que sea con rigor y con seriedad y con prudencias y vender humo, ilusiones falsas, teniendo en cuenta que hay que ir a largo plazo, que hay rachas malas y que hay que ser pacientes. Pues damos la bienvenida realmente a todos los nuevos proyectos que van saliendo en los últimos años. Bueno, pues nada, feliz año a todos y gracias por ese seguimiento tan grande que hacéis al canal. Empezamos con Europa. Empiezo con el IBEX. Porque la semana pasada, supongo que lo recordaréis todos porque hace seis días solo del último video resumen, pero supongo que también habrá gente nueva. Entonces lo puede buscar en el video resumen de la semana pasada. Exactamente a partir del minuto 23.30, a partir del minuto 23 y 30 segundos, os avisé que esta semana la bolsa europea probablemente podía rebotar. Y bueno, hoy hemos tenido una subida brutal en las bolsas, pero voy a explicar rápidamente de nuevo, porque ahora ya es un hecho. La semana pasada era una hipótesis, una probabilidad, y os decía que era probable que viéramos un rebote porque, tras haber cumplido estructura de tres impulsos bajistas, no solo en el IBEX, sino en prácticamente todos los índices europeos, todos los índices europeos, sin excepción, dejaron velas muy interesantes para rebote. Y me refiero a esta vela que os señalo aquí, esta de aquí. Eliminó el resto, ahí lo veis. Esa vela de ahí es una vela do y libélula. Y os dije la semana pasada, en el último video resumen, que esta vela abría las puertas a un posible rebote. Que el escenario más probable es que rebotáramos en las próximas semanas. Y bueno, pues ya tenemos una buena vela blanca esta semana. No se perdió el mínimo de la vela anterior, que eso era muy importante, que no se perdiera. Ya veis que durante algún momento de la semana estuvo negativo. Llegó a caer hasta aquí, pero sin perder el mínimo de esa vela. Y bueno, pues parece que se quiere cumplir ese escenario que os propuse como escenario más probable. Insisto, más probable, porque aunque el análisis técnico es una herramienta súper eficaz, como hemos demostrado hace 12 años, y bueno, creo que seguimos haciéndolo, ¿no? Pero ya esto viene de muy lejos. Cualquiera que nos siga no tiene ninguna duda sobre el análisis técnico. Las dudas son de los que no lo siguen o los que no le prestan el tiempo suficiente a ver si funciona o no funciona, ¿no? O los que tengan un sesgo de confirmación muy elevado. Y entonces, pues tienen una... El sesgo de confirmación es tener una idea y no querer cambiarla. Haya las pruebas que veas. Solo centrarte en aquello que te dé la razón para no cambiar tus pensamientos. Porque tienes unas ideas muy fijas, ¿no? Eso generalmente es muy malo en la vida en general y en la bolsa también. Porque entonces te cierra a nuevos aprendizajes, a prosperar, a mejorar, a avanzar, ¿no? Y bueno, pues hablábamos de eso, ¿no? De esa vela doji-libélula o velas con sobre inferior muy alargadas en Europa que probablemente iban a traer subidas. Bueno, pues ya las tenemos ahí. Semana de subidas en Europa. Y bueno, pues cumpliéndose ese escenario de rebote. Esto no cambia nada porque realmente la primera resistencia seria en el IBEX la tiene aquí. En los 9.262 no cambia nada. Puede cambiar tu cuenta de resultados y tu billetera porque puedes ganar dinero con el rebote. Pero a lo que me refiero es que en cuanto a la tendencia de medio plazo, de momento no se ha roto ninguna resistencia. Simplemente es el rebote que avisábamos la semana pasada. 9.262 primera resistencia y luego 9.671. Que son los máximos de septiembre. Lo mismo habíamos dicho también para el Eurostox. Vamos a ver algunos índices europeos. El Eurostox, la misma vela muy bonita, doji-libélula. El mismo resultado. Es lo que suele ocurrir. O incluso en el DAX, que a pesar de tener un hombro-cabezo-hombro activado, pues también avisábamos de que lo más probable era un rebote. Porque ahí lo veis, pues una vela muy similar, ¿no? También o lo podemos ver en el Futsi de Reino Unido. Una vela también muy interesante. Incluso os dije, creo recordar que era la que más me gustaba. Sombra inferior muy alargada. Y aunque llegó a caer durante parte de esta semana, al final cerró como esperábamos la semana pasada. Es decir, semana de rebote. Que yo creo que va a continuar la próxima semana. O en próximas semanas. Tampoco tiene por qué subir cada semana. Puede bajar una y luego subir la siguiente y subir más. Lo que quiero decir es que probablemente vamos a ver algún rebote. Y que está en marcha ya. Lo de hoy ya es parte de lo de esta semana ya es parte del rebote. Que puede ser luego para seguir cayendo. Pero de momento rebote y ahí lo tenemos. Por ejemplo, en el Futsi tiene la siguiente resistencia. Aquí, en los 7196. Tampoco ha cambiado nada. Simplemente ese rebote dado a las condiciones que habíamos marcado la semana pasada. Por cierto, me alegra mucho que lo hayan visto tantos inversores. Porque así este rebote tampoco os habrá cogido de sorpresa. Dado que era el escenario más probable. Podríamos caer, sí. Pero el escenario más probable era rebotar, era subir. Es lo que dijimos la semana pasada. La semana empezó complicada. Ya veis que tiene sombra inferior. Porque durante parte de la semana estuvo bajando. Aquí estaba siendo una vela negra. Luego va subiendo, subiendo, subiendo. La semana abrió aquí. Bajó, bajó, bajó. Llegó hasta aquí. Y luego recuperó, recuperó, recuperó. Y cerró aquí. Casi en máximos de la semana. Pero la vela hasta que no cierra va variando. Va cambiando. Entonces, la semana empezó mal. ¿Por qué empezó mal? Pues empezó mal, por ejemplo, porque el índice de actividad manufacturera de China dio síntomas de contracción económica por primera vez en 19 meses. Dando una lectura de 49,7 puntos. Ya sabéis que este tipo de índices, pues cuando están por debajo de 50 nos marcan contracción económica. Y por encima de 50 nos marcan expansión de la economía. Así que una lectura por debajo de 50, aunque es muy poquito, pues no es demasiado buena, ¿no? Hay ciertos, cierto, bueno, cierto, no. Hay bastante miedo ya a una posible desaceleración del crecimiento mundial. Que parece que los miedos están ahí, ¿no? Y empezamos la semana así. Después, pues vino el boom, ¿no? La gran noticia, yo creo, de la semana. ¿Cuál fue la gran noticia de esta semana, en mi opinión? Aunque es una semana cargadita de noticias, ya lo veréis. Pero creo que la clave o lo más gordo que ha pasado esta semana y lo que ha provocado más ríos y ríos de tinta y más titulares y más artículos de opinión también, pues es el profit warning de Apple, ¿no? Un profit warning es cuando se rebajan las expectativas de ingresos o de ventas o de beneficio, ¿no? Es decir, tú tienes el management o la compañía, ¿no? Tiene un guidance, unas previsiones de crecimiento y te avisa que las va a incumplir a la baja. O sea, que no va a poder cumplir esas expectativas, ¿no? En este caso, a través de una carta, el CEO de Apple, pues anunció, el señor Cook, que los ingresos trimestrales ascenderán a 84.000 millones cuando las previsiones iniciales estaban entre 89.000 y 93.000 millones. Es decir, una bajada bastante importante, ¿no? Y, bueno, las excusas que puso Tim Cook, pues son que hay una baja demanda en China, por un lado por una desaceleración y por otro lado por la guerra comercial que está afectando, ¿no? Esa guerra comercial entre, bueno, entre Estados Unidos y casi todo el mundo, pero especialmente, porque realmente ese es el objetivo de Estados Unidos, ¿no? Con China, vamos a ver si llega a un acuerdo, pero de momento, pues eso está ya preocupando al mercado y, bueno, pues menos pedidos de los iPhones, ¿no? De las últimas actualizaciones de iPhone, así que, que bueno, pues preocupante, aunque yo creo que está ya descontado en el precio, o sea, sinceramente, ¿no? O sea, no, David, cuidado que no cumplen expectativas, ya, ya, pues que por eso ha caído tanto, si no, no tenía ningún sentido esta caída. De hecho, ya lo hemos avisado en vídeos anteriores, ¿no? Lo hemos comentado aquí, que lo normal era que pasara esto, pero no porque seamos muy listos, ¿no? Explicamos que la compañía había anunciado que iba a dejar de dar actualizaciones, dar información del número de iPhones vendidos. Y os decía, si hace esto, obviamente, no es que le esté yendo muy bien, porque si tú vendes muchos, lo que quieres es promocionar esto. Es como nosotros ahora mismo estamos en récord de clientes de Bolsa General de toda nuestra historia. A pesar de las caídas del mercado, estamos en récord de clientes. ¿Por qué? Bueno, pues porque seguramente lo estamos haciendo más o menos bien. Este año 2018 todos nuestros sistemas han cerrado en positivo y solo uno de los sistemas, el swing, cerró en pérdidas de un 2,51%, ¿no? Frente al desplome de muchos índices. Entonces, claro, yo os anuncio de que estamos en récord de clientes, que en YouTube tenemos récord de visualizaciones y de suscriptores, en redes sociales también récord de seguidores. Yo lo anuncio porque es algo bueno de la empresa. Entonces, cuando algo va muy bien, tú lo dices. Entonces, ¿cuándo quieres ocultar algo? Pues cuando las cosas no van bien. Y entonces os decía hace unas semanas que, hombre, que no era muy positivo eso de Apple y que seguramente detrás de la caída, o sea, que eso estaba motivando esta caída. Detrás de esta caída, pues venía ese miedo a que las ventas estaban ya, estaban flojeando. Y además había otro segundo chivato que os decía que era la caída fuerte de previsión de ventas de los proveedores de Apple, claro. Si las empresas que viven de proveer a Apple de ciertas partes del teléfono están anunciando profit warnings, pues a lo mejor es que Apple es que está teniendo menos pedidos, ¿no? Entonces, bueno, pues pura lógica y simplemente se ha confirmado un poco la noticia y ha venido un desplome extra. Pero, ojo, en mi opinión, está descontado en el precio. Vale, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Puede caer más? Sí, pero cuidado que el rebote también puede ser violento, ¿eh? Pero estamos lejos de la media de 200. Hemos caído muy rápido desde máximos de la historia. Muy rápido. Tras haber cumplido todos los objetivos alcistas por análisis técnico que os había avisado. Yo diría, David, yo no te seguía, te acabo de seguir esta semana. ¿Dónde lo avisaste, hombre? Pues normalmente, aparte de avisar en el centro de traders, hay ocasiones donde también lo avisamos en otros medios, ¿no? Es verdad que el 95% de la información está en el centro de traders. Pero muchas cosas también las vamos compartiendo, tanto en YouTube, como en radios, como en redes sociales, o como en el periódico, ¿no? En la sección del periódico en el que participo todos los domingos. Y si yo me voy ahí, fijaos, en el último análisis que hice de Apple el año pasado, en 2018, en el mes de agosto, se titulaba Apple sigue en su vida libre sin señales de giro. ¿Y por qué avisamos de que estaba en su vida libre sin señales de giro? Bueno, porque está en máximos de la historia y porque además, tal y como aviso aquí, tenía dos objetivos pendientes activados. Decía, rompió su canal alcista al alza, activando objetivo hacia 230,78 dólares. Y tiene pendiente un tercer alcista también hacia 226,23 dólares. Bueno, entonces, decíamos que en ese escenario que tenía objetivos pendientes hacia 226 y 230 había que mantener o comprar en caídas. ¿Qué ocurrió? Pues que se fue como un cohete subiendo vertical hasta los objetivos que os avise a todos. Y una vez cumplidos, pues claro, ya hay más riesgo de que venga una corrección. De hecho, lo avisamos en algún informe mensual de Bolsa General que ya todos los objetivos estaban activados y cumplidos y que podía venir algún descanso en la subida. Sí que yo no me esperaba este desplome. Yo no soy adivino, yo no sé lo que va a pasar, pero sí que cierta corrección la esperaba. Y además, pues activó una figura de hombro, cabeza, hombro con la negline inclinada en sentido inverso que es este de aquí, ¿no? Que te avisaba de una caída. De todas maneras, aun con el hombro, cabeza, hombro que supimos ver y con los objetivos pendientes ya cumplidos, yo no me esperaba esta caída. Ahora seguro que todo el mundo la esperaba, ¿no? Pero a mí me gusta ser honesto conmigo mismo primero y con los demás también. Entonces, yo no me esperaba un hundimiento así de Apple, ¿no? Que es una de las mejores empresas que hay en el mundo. Entonces, caída muy fuerte y yo creo que está descontado todo ese escenario que acabo de comentar de que si desaceleración china, que si los pedidos han bajado de iPhone, que si los iPhones a lo mejor pues no están teniendo tanta innovación como en otros momentos. Pues sí, todo esto ya está descontado en esta caída. Luego, si la situación sigue empeorando, la empresa irá peor y la acción caerá más. Eso es indudable. Pero lo que sabemos hasta ahora y las expectativas que ya se conocen ahora yo creo que están totalmente reflejadas ya en el precio y quizá incluso exageradas, ¿eh? Incluso ya exageradas. Así que, bueno, primera resistencia. El problema ahora de Apple es que va a tener como resistencias bastantes niveles a tener en cuenta. Bueno, tiene uno pequeñito que no es muy importante en los 159,36 dólares. Luego tiene otro importante en los 180,33. En la media 200 descendente y en niveles FIBO de toda la caída porque probablemente esto pueda ser un primer impulso. Entonces, hasta que no supere el 61,8 de toda esta caída siempre hay riesgo de que la caída pueda seguir. Pero yo creo que toca pronto ya un rebote a niveles FIBO. Más pronto que tarde lo vais a ver. Bueno, visto quizá la noticia del día por eso le he dedicado unos cuantos minutos al tema de Apple que también, bueno, pues habría que decir que es una rebaja de previsiones que es la primera en 12 años y que es la rebaja en perspectiva de ingresos y es la primera en casi 20 años. Y esto pues también tiene efectos colaterales. Por ejemplo, pues las caídas que ha tenido Berkshire Hathaway, ¿no? Que tampoco han sido tan fuertes. Berkshire Hathaway, pues es el vehículo inversor de Warren Buffett, del mejor inversor de la historia. Estoy de pie ahora porque cuando hablo de Warren Buffett me pongo de pie, ¿no? ¿Y qué pasó con este título? Pues que ha hecho aquí un doble techo que, como veis, medimos la distancia entre máximos y mínimos. Proyectamos desde el punto de ruptura, desde la activación y el objetivo está cumplido. Pero tiene un peligroso triple techo activado. Que este no es al tick, no es tan claro, pero se puede dar perfectamente como válido. Y nos estaría avisando de que pueden venir todavía más caídas en el título. Tendría un objetivo Berkshire Hathaway, bajista por triple techo, hacia niveles de 171,22 dólares. 171,22. También ha roto la directriz alcista principal de medio plazo. La vamos a poner en color verde, si os parece, rápidamente, que unía la sucesión de mínimos crecientes. Y eso sí, de momento no ha perdido el mínimo anterior. Yo creo que si perdiera este mínimo anterior confirmaría ir a buscar este nivel casi seguro. O sea, las probabilidades serían altísimas, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si respeta el mínimo anterior, que está en los 184,75 dólares. Y de perderlo, pues yo creo que se iría a 171, pues más pronto que tarde. Seguramente, rápidamente, ¿no? La otra noticia, en mi opinión, de la semana, claramente, ha sido, y además he escrito sobre ella este viernes, en mi colaboración de cada semana en la web de Bolsamanía, pues se ha hablado de esa fusión enorme entre dos grandes farmacéuticas, ¿no? Dando lugar a un gigante que es la fusión entre Bristol-Meyers-Skip y Celgene, ¿no? Bueno, más bien sería una absorción, ¿no? Bristol-Meyers-Skip compra a su rival Celgene por 7.400 millones de dólares, que serían unos 65.200 millones de euros. Es la segunda mayor fusión farmacéutica de la historia. Y, bueno, los accionistas de Celgene recibirían una acción de Bristol-Meyers y 50 dólares en efectivo por cada uno de sus títulos. Así que vamos a ver el gráfico Celgene. Es un valor que había corregido muy fuerte. Ahí vemos, además, como la corrección fue a golpe de hueco, un poco parecido a lo que pasó con Facebook, ¿no? Que de estar en máximos de la historia empezó a dejar huecos y a caer sin parar, ¿no? Y, bueno, pues eso se fue llevando por delante soportes. De hecho, estábamos largos en una estrategia swing del centro de traders el año pasado, no, en 2017, a finales de 2017, y nos saltó el stop con ese gran hueco, ¿no? Stop de ganancias, por cierto, nos saltó, ¿eh? Nos saltó ganando dinero. Claro que aquí arriba llegamos a estar ganando mucho y aquí nos saltó el stop con este hueco a la baja aquí, ganando dinero, pero no tanto, claro. Habíamos cogido muy bien este doble suelo. Aquí había un doble que luego se convirtió en triple al superar este máximo. ¿Vale? Ahí, por un lado, estos dos mínimos, que se activa el doble suelo aquí, dos mínimos y el máximo entre mínimos, y luego hace otro mínimo un poquito por encima y al superar el máximo entre los tres mínimos hace un triple suelo, ¿no? Entonces, habíamos aprovechado ese suelo para comprar Celgene y ganamos dinero y aquí vendimos. Nos saltó el stop. El stop estaba aquí y no nos saltó ahí, nos saltó en la apertura, aquí, por debajo. Y aún así ganando dinero, ¿no? Cuando hay que salir, hay que salirse. No hay que preguntar. Las salidas son a mercado, ¿no? Cuando te pierde el soporte, se vende. Entonces, en el caso de Celgene, bueno, perdió ese soporte, luego siguió bajando, perdió más soportes, dejó más huecos a la baja e incluso acabó perdiendo este soporte de medio o largo plazo, ¿no? Que ahora, pues, es la primera zona de resistencia vigilar porque la teoría del análisis técnico es una herramienta potentísima. Pues, eso me da pena, ¿eh? No por nada. A mí me da pena que haya inversores que comparten conmigo, pues, la posibilidad de ahorrar, las ganas de invertir, pues, el horizonte temporal de largo plazo y que, desgraciadamente, pues, no usan esta filosofía o al menos no la combinan con otra. Me da pena porque tendrían ahí muchísima información extra, ¿no? Entonces, bueno, pues, Celgene ha ido emperando, tiene esa resistencia muy seria en el máximo de crecimiento anterior y zona que anteriormente fue resistencia, en los 94,74 dólares. Bueno, más o menos la zona de 94,95 dólares. Ahí tiene una resistencia muy seria, ¿no? Ya se ha disparado. Ayer subió, ayer jueves, se disparó un 21%, pues, al conocerse la noticia. Pero la vela que dejó no es demasiado bonita, ¿no? Y así lo escribía hoy en... para Bolsa María. Porque, bueno, pues, nos deja ahí cierta resistencia a los máximos del día y ayer se pasaron la sesión vendiendo, los inversores, ¿no? Sesión con volumen, de más a menos. parecen que aprovecharon la noticia más bien para vender, ¿no? Entonces, esos máximos de ayer serán una zona de... una primera zona de resistencia y luego, sobre todo, estarían los 95,30 dólares, ¿no? Esto, obviamente, pues, está a la espera de que se apruebe tanto por organismos de control y supervisores como por los accionistas, ¿no? Pero, en principio, podría ir hacia adelante porque, además, hay cláusulas de... de que si una de las dos empresas se echa para atrás tiene que compensar a la otra con bastante cantidad. Luego hemos tenido que haya acompañado el rebote porque suele tener correlación directa con el mercado, no siempre, no es una correlación perfecta, pero el petróleo, pues, hemos tenido una semana de fuerte rebote en el petróleo, ¿no? En este caso, pues, la media de 200 se superó al alza confirmando, pues, el inicio de subidas y me gusta mucho, además, como la media de 200 que bajaba y era resistencia, pues, se convirtió en soporte y estamos en fase de rebote, ¿no? Rebote que, por cierto, pues, preveíamos. Vamos, ya me diría, David, ¿dónde? Pues, en el servicio de bolsa más completo que existe en lengua hispana. Por eso la gente lo paga, ¿no? Para aprender y además ganar dinero. Fijaos lo que decíamos el 27 de diciembre a las cinco y media de la tarde. Decíamos, ayer miércoles chocó con la primera resistencia que supone la media de 200 descendente. Claro, al primer intento no pudo, pero ha llegado. A la primera es muy difícil superarla. Veremos si hay más intentos. Lo más probable es que lo sabrá. O sea, decíamos, en el primer intento no pudo con la media pero lo va a volver a intentar. El 2 de enero intentó romper la media y además la rompió. Y aquí ya avisábamos de que tiene un objetivo alcista activado. Y decimos, mejoría técnica en ultra corto plazo y activación del segundo alcista hacia 57,34 dólares. Marcamos un objetivo alcista. Pero cuidado con esto. Añadimos una cosa más. Veremos si ahora la media pasa a convertirse en soporte. ¿Qué es exactamente lo que pasó al día siguiente? ¿Lo veis aquí? Lo veis todos, ¿verdad? Esto no es magia, es análisis técnico. 35 años de experiencia acumulamos entre alber y un servidor. O sea que es análisis técnico bien aplicado. Con rigor. Para los que os hayáis formado como el sac general, ese tipo de análisis técnico. Y además que conocéis lo que es el mercado, pues sabéis. Yo intento en estos vídeos que tengáis una mínima noción de lo que es el mercado, pero yo os animo a que de verdad os formáis y os toméis vuestro dinero en serio. Y bueno, David, ¿y cómo sé si ya tengo cierto nivel? Pues hombre, si ya sabes lo que es la dilatación de un impulso, ¿de qué objetivo bajista se activa al anular un tercer impulso alcista? Por ejemplo, si sabes lo que es el rango dinámico, si sabes dónde consultarlo, si sabes lo que es la pauta de vencimientos de junio, si sabes cuándo se anula un diamante, si sabes cómo se forma un triángulo expansivo, si sabes lo que es una vela marubozu, y si sabes pues yo que sé, cosas muy básicas como estas, lo que es el triple cruce de la muerte, pues ya está, estás formado, no necesitas nuestro curso, claro, que si no lo sabes tienes un problema serio, porque no deberías de estar operando hasta no saber tener unas nociones básicas del mercado y del análisis técnico, que es algo que siempre os animo, porque yo siempre digo lo mismo, pero es una realidad, la formación no garantiza el éxito, pero la falta de formación garantiza el fracaso, podéis tener suerte un mes, un año, pero a la larga vais a perder hasta la camisa, como no estéis formados, porque la bolsa es muy difícil, a mí me gusta siempre hacer hincapié en esto, que alguno diría, David, que te veo y lo veo que es fácil o que lo haces fácil, bueno, una cosa es intentar hacerlo fácil, pero desde luego fácil esto no es, vale, a mí me ha llevado media vida, el tener ya ciertas nociones y bueno, pues ya, ahora, ya hace muchos años que veo la luz, digamos, pero me costó años de palos también el empezar a ver qué hay que hacer en el mercado, qué no hay que hacer, el saber qué estructuras son fiables y cuáles no, eso también lleva tiempo, ¿no? Bueno, más noticias de esta semana, hemos visto el petróleo, soporte media 200 sesiones ascendente, si empezó la semana, como os decía, con esa preocupación por la desaceleración mundial y en especial de China, la semana ha acabado con todo lo contrario, casi con euforia, porque ha habido hoy un dato de paro de Estados Unidos, dato de empleo y se han creado 312.000 nuevos empleos, muy por encima de las expectativas, ¿no? El doble de lo que se esperaba, lo cual, pues, es un buen dato para ese miedo que podía haber de si va a venir otra crisis gorda, estamos lejos de momento de una crisis gorda, digo económica, otra cosa es la bolsa, pero por eso yo os decía estas semanas y cuando la gente me lo pregunta lo digo, que yo no creo que estemos ante un nuevo 2008, no lo creo, por un lado porque ya la gente tiene ese miedo, todavía no lo ha olvidado, ¿no? Si lo tuviera ya olvidado y pensara que ya no vuelve a haber crisis nunca más, habría muchas más opciones de que viniera una gran crisis, pero yo creo que la gente lo tiene todavía ahí en la retina y no estamos para una crisis de ese tipo, decía podemos tener más crisis bursátiles tipo año 87 o pues correcciones de unos meses de un año, correcciones de un 20, 25, 30% a lo mejor, pero yo creo que no estamos para una caída de un 55%, de ese tipo de caídas no lo creo, porque ni los datos económicos ni las empresas creo que están anunciando esta situación. Bueno, entonces, aparte de ese dato de paro muy bueno de Estados Unidos, también pues hay bastante optimismo ante las reuniones, las negociaciones que retoman este lunes China y Estados Unidos en torno a la guerra comercial, de hecho, parece que el mercado se cree que podría llegar a un acuerdo, pero eso ya lo veremos. Y luego también Jerome Powell anunció que no dimitiría ni aunque se lo pida Donald Trump, lo cual, bueno, yo creo que es interesante y bueno que se vea que es un organismo independiente y que tiene su ruta marcada y que bueno, yo creo que la FED este año se lo va a tomar con calma. Ya lo comenté el año pasado, pero lo vuelvo a insistir, y os dije que seguramente en los peores momentos cuando se decía no, esto se va a disparar, el mono se dispara y dije cuidado porque se empieza a ver que esto está haciendo daño al mercado y la FED va a tener en cuenta ese daño al mercado y va a rebajar las expectativas y ya la guinda cuando os dije seguro que esto se va a frenar es cuando el petróleo cayó con fuerza porque entonces eso alejaba a los fantasmas de la inflación y ya los bancos centrales no tienen tanta necesidad de subir los tipos de interés. Esto lo subí, esto lo comenté justo unos días antes de que la FED avisara que se lo iba a tomar con más calma al año siguiente. Pero vamos, que no hay que ser tampoco Nostradamus, que es todo estar pendiente de las cosas e ir atando cabos. Y bueno, vamos a ver más acciones que hemos visto ya algunas como Apple pero vamos a ver muchas. Durante estos meses atrás, durante septiembre, octubre, agosto, avisé que el hombro cabeza a hombro era una figura de moda en la bolsa alemana y había numerosos ejemplos, vamos a ver unos cuantos para que veáis lo potente que es el análisis técnico y como hay muchas pues muchas acciones que te avisan de deterioro y de cambios de tendencia y por eso decíamos que el hombro cabeza a hombro se había puesto de moda en Alemania. Fijaros, vamos a ir viendo unos cuantos, este es Infineon en valor tecnológico alemán que por cierto rebotó a la media 200 descendente y la media 200 ha vuelto aquí a funcionar de resistencia en el mes de noviembre. Vamos a ver también ThyssenKrupp, también alemán, vamos a ver ThyssenKrupp, en este caso sector es hiderúrgico, vamos a ver, aquí está, ThyssenKrupp, pues lo mismo, avisamos de esta figura, esto lo avisamos cuando se activó en directo en el centro de traders y este incluso lo avisé en mi cuenta de Twitter cuando todavía le quedaba mucha caída hasta llegar al objetivo. Al final ha acabado cumpliendo también este objetivo. Otra estructura también de hombro, cabeza a hombro, también en Alemania Fielmann, vamos a ver otro valor alemán con otra figura también de hombro, cabeza a hombro, aunque en este caso con la neckline en sentido inverso. Otro que avisábamos fue Basf, en este caso sector químico alemán, valor del Eurostox 50, vamos a ver Basf, ahí lo veis, preciosa la figura, cómo se va a cumplirla y no tiene permiso para poder rebotar como ha rebotado hoy con mucha violencia hasta no haber llegado al objetivo, ahora que ya haya llegado al objetivo ya si quiere que rebote. Resistencia obviamente media 200 sesiones y el máximo anterior 70,91. Y este tipo de figuras también las hemos avisado para algún valor de la bolsa china, por ejemplo para GD.com o en Tencent también. Otro objetivo que habíamos avisado y además lo hemos avisado en este canal YouTube alguna vez y en periódico, lo avisamos en el periódico, lo avisamos en Twitter, lo avisamos en directo en el Centro de Traders que es el único sitio donde avisamos exactamente cuando se activa y ahí lo veis ArcelorMittal objetivo rectángulo avisado roto a la baja cumplido. ¿Cómo se hace esto? Pues sencillo, mides la altura del rectángulo, la anchura del rectángulo y proyectas desde el punto de ruptura y por eso justo aquí avisábamos de la caída porque ahí se activó el objetivo bajista. Como veis, nosotros no hacemos nunca nada a toro pasado. A toro pasado decimos se ha cumplido el objetivo que os avisamos cuando hay que avisarlo que es en directo, cuando se activan las figuras. Y bueno, pues hay opción de algún rebote en algunas acciones. Vamos a ver por ejemplo GD.com que fue una de esas acciones que avisamos de desplome de que tenía una pinta horrible que no tenía ningún sentido tenerla en cartera hasta que no cumpliera el gran objetivo bajista que tenía también por hombro, cabeza, que cumplió a la perfección y se fue como avisábamos a la zona de 20 dólares que eran los mínimos de la historia. Ahora yo empezaría a mirarla con mejores ojos, creo que ya os lo dije la semana pasada porque hay opciones de que pueda hacer un suelo. Hoy está subiendo casi un 10% y mejoraría mucho si supera 23,35 porque tendríamos una figura de doble suelo y por fin podría tener su buen momento GD.com después de haber sufrido mucho estos meses atrás. Bueno, sufrimiento que como podéis ver usando análisis técnico sería perfectamente ahorrable, te lo podrías ahorrar perfectamente. Seguimos, pasamos a Alibaba. Este es un valor que me gusta mucho ahora mismo lo que está haciendo para vigilarlo ya. ¿Por qué? Bueno, porque ha cumplido una estructura de tres impulsos bajistas más dilatación, corrigió fuerte, buscó a niveles FIBO, como decíamos que era probable buscar niveles entre el 50 y el 61,8 es exactamente lo que ocurrió y me gusta lo que está haciendo en la zona de 130 dólares porque podría activar un pequeño doble suelo y luego eso se podría convertir incluso en un gran triple suelo. Tendríamos un doble suelo pequeño si supera 142,02 y un gran triple suelo si supera 168,80 dólares donde además chocó ahí con la media 200 que siempre decimos que cuando la media baja es zona de resistencia. por cierto para los que dicen que esto es una tontería mirad otra casualidad ¿qué casualidad? a ver para el que para el que no crean el análisis técnico lo primero habría que preguntar ¿por qué estás viendo entonces este vídeo? pero tienes una fórmula repítete a ti mismo todo el día en bucle no funciona el análisis técnico no funciona el análisis técnico y a lo mejor hasta llegas a creértelo pero no abras gráficos porque entonces va a ser muy difícil que te lo acabes creyendo bueno ahí vemos cómo funciona una vez más la media 200 descendente como resistencia y vamos a ver también Tencent que es quizá la que está mostrando ahora más fuerza en China porque bueno pues está ya lejos de mínimos a pesar de las caídas del mercado americano por ejemplo cumplió ya hace unos meses la figura enorme de hombro cabeza a hombro ha corregido a niveles FIBO entre el 50 en este caso al 61.8 de toda la subida incluso la perdió ligerísimamente la zona 61.8 FIBO y bueno pues yo creo que está para intentar volver a subir aunque tiene el principal obstáculo en la media 200 descendente y resistencia en 42.64 pero yo ya lo miro también con mejores ojos de como lo veía antes este título o sea que no descarto en absoluto que pueda intentar hacer un gran suelo y volver a subir ¿y qué sector es el que más me gusta? aunque sobre esto también quiero hacer una puntualización ¿qué valores rebotan más cuando el mercado rebota? es decir no cuando el mercado está en una tendencia alcista cómoda con poca volatilidad ejemplo año 2016 2017 2014 2015 2011 2010 digo el de Estados Unidos ¿no? que llevaba en tendencia alcista impecable nueve años y medio ahora estamos en otro escenario que es zigzag ¿no? escenario de fuertes caídas y seguido de fuertes rebotes es un escenario mucho más complejo más difícil entonces aquí hay que tener en cuenta una cosa seguramente ahora si produciéndose el rebote como hemos visto esta semana lo que más rebote y ya lo hemos visto esta semana sea lo más castigado pero esos no son los valores más fuertes y en cambio los valores más fuertes ejemplo sector energético si el IBE sube un día un 6% o el Dow Jones sube un día un 8% el sector que más va a subir no va a ser el sector energético no va a ser el que lidere las subidas ese es el sector que lidera las subidas cuando el mercado se hunde y funciona de activo refugio y eso son valores donde se puede estar porque son valores muy fuertes pero si lo que buscas es volatilidad explosiva no te lo dan estos activos entonces voy a hablar de dos valores dentro de ese sector que han avisado de señal de compra para un rebote aunque yo siempre digo que el núcleo de tu cartera no tiene que ser para cazar rebotes tú tienes que dedicarte a cazar tendencias pero por ejemplo ayer avisamos a a nuestros clientes en este caso en el boletín de corto plazo de que había que salirse de Bankia de la posición bajista estábamos cortos en Bankia bajistas ganando dinero se había cumplido una estructura de dos impulsos y luego un tercer impulso también la verdad que maravilloso como se cumple toda la estructura y estábamos ganando dinero entonces llega la parte más difícil que es cuando salirte estás ganando dinero estás contento acumulando beneficio y dices vale y ahora que estoy bajista en Bankia pero estoy ya ganando bastante dinero tengo que saber ahora dónde salirme y hemos tenido suerte que lo explicaba esta semana a nuestros clientes la suerte de que aquí con esta vela con sobre y frío alargada que se frena en el vídeo anterior nos da la suerte de decir mira si supera este nivel tenemos un doble suelo y ayer este jueves nos saltó el stop de beneficios hemos recogido ganancias nos saltó a 2.57.5 fijaros que te puede quedar la cara de medio tonto cuando cierra aquí y a veces ocurre claro es que esto es impredecible y eso de cerrar en el mejor momento eso es muy difícil entonces te queda ahí como la cara de tonto decir cerré justo ahí los cortos y mira luego bajó bueno pues ya no eres tan tonto porque el doble suelo que ya se había activado ayer hoy casi está cumplido mide la distancia entre los mínimos y el máximo proyectos desde el punto de ruptura 2.67.2 creo que es el objetivo y bueno pues prácticamente cumplido yo creo que lo cumplirá el lunes o el martes la próxima semana y probablemente intentará remotar más así que bueno pero nosotros ya no estamos ahí nosotros ya hemos hecho beneficio pero bueno este es un ejemplo de un gráfico muy castigado de un valor que había caído mucho que hemos usado para ganar dinero para proteger cartera y cerramos cortos en 2.57.5 y hoy se ha disparado un 5.62% y bueno el doble suelo que activo ayer pues ya casi está hecho y alguno dirá David pero es una pena porque yo no soy cliente de bolsa general no me quiero formar no quiero ganar dinero no me estoy aprovechando los avisos que dais coméntame algo que no haya pasado aún de algo que puede rebotar bueno pues en la misma línea si el sector bancario ha sido de los peores pero ahora pues le puede tocar un rebotín y el rebote puede ser fuerte en breve y fuerte que suelen ser así los rebotes cuando el mercado ha caído mucho pues otro sector que ha caído una barbaridad es el sector autos pero dentro del sector autos todavía el subsector partes de automóvil autoparts pues ha bajado mucho más y aquí tenemos este gráfico precioso de Faurecia que es un valor de ese sector de componentes de automóvil que es de los sectores que más ha sufrido hablo de caídas de más de un 50% desde máximos en menos de o en un año año y medio o sea en menos de dos años caídas brutales en algunos casos en menos de un año pero que podría formar un pequeño suelo está formando un rectángulo clarísimo el soporte son los 30.06 y la resistencia son los 33.08 es decir unos 3 euros de rango pues está sencillo si rompe por abajo 3 euros de objetivo bajista si rompe por arriba 3 euros de objetivo alcista es decir es casi un 10% de objetivo yo creo que lo va a romper por arriba pero bueno el tiempo el tiempo lo dirá así que es uno de esos valores que bueno podría podría tener cierto rebote si se da la condición es decir si supera la resistencia y bueno y para ver algunos valores de los que nos gustan porque están en tendencia pues ver valores de sector energético por ejemplo vamos a ver el gráfico de Endesa ahí lo tenemos en tendencia alcista incluso tiene estructura de de impulso de segundo impulso alcista activado objetivo 23.62 creemos que lo normal es que suba más o Iberdrola que tiene un hombro cabezón invertido activado y un segundo alcista activado también lo normal que creemos es que suba más está de hecho en máximos de la historia prácticamente hoy objetivo de hombro cabezón invertido 7.96 y segundo alcista hacia 8.07 por eso a veces quedo un poco asustado cuando leo o escucho a analistas decir no hay nada que merezca la pena en la bolsa española hombre pues no sé o miran pocos gráficos o no lo entiendo pues sí que hay valores que tienen buen aspecto estamos viendo varios Red Elétrica también Naturni también bueno pues hay en Agas hay valores que tienen buen aspecto técnico o sea que que no todo está débil y bajista y por ejemplo ya fuera del sector pues nos gusta mucho logista creo que ya lo hemos comentado algunas semanas también lo he comentado en el periódico tiene un triángulo roto al alza triángulo simétrico objetivo 25.38 y eso supondría incluso activar en el futuro si se cumple un gran segundo alcista sobre todo pues sigue muy fuerte soporte la media 200 se está aguantando muy bien las caídas del mercado y mientras no pierda la zona 19.86.20 pues creo que es un valor que se podría mantener en cartera y por último comentaros estamos ante principios del año siempre sacamos en estas fechas a finales del año las mejores promociones que tenemos durante todo el año en Bolsa General y bueno pues avisaros pues por un lado que tenemos el 2x1 que es una oferta brutal en los seminarios Premium donde por cierto está incluido el sistema que ha arrasado en rentabilidad otra vez este año llevamos publicando el sistema 3 años y en los 3 años ha ganado dinero mucho dinero que es el método WMBG a mi siempre siempre que me pregunta alguien David que es lo mejor que tenéis a día de hoy en mi opinión es el método WMBG creo que es un método muy robusto que es muy bueno siguiendo tendencias es un método totalmente automático la opinión de en este caso de los expertos no cuenta nada simplemente hay una regla si la seguimos y bueno pues se ha cerrado 2018 con muy fuertes beneficios y bueno es verdad que el top 5 también es muy buen método pero yo si tuviera que elegir uno me quedaría con el WMBG que se puede seguir por eso lo explico a través de los seminarios Premium a todos los que sean clientes de los seminarios Premium que es esta oferta de 2x1 tienen acceso también a ese sistema y por último la oferta principal la que hacemos una vez al año que es el curso de Bolsa General de varios meses que podéis acceder a la plataforma online las 24 horas del día los 7 días de la semana pues es muy completo es muy muy bien valorado por todos los alumnos yo siempre digo en vez de que me preguntéis a mí si merece la pena o no preguntarle a cualquier inversor que haya hecho nuestro curso y esa es nuestra mejor publicidad y tenemos la oferta de curso más informe oportunidades de inversión 2019 que es un informe de más de 100 páginas pues con las mejores oportunidades para este año tanto en el lado largo como en el lado bajista y luego también un especial de índices divisas y materias primas pero sobre todo enfocado en acciones y se regala con esta oferta y además hay un descuento en el precio del curso o sea que te puedes ahorrar 285 euros ¿no? con esta oferta así que bueno no hay excusas para formarse espero que os haya gustado este este resumen semanal una semana que ha sido además muy intensa muy completa me queda una cosita más que ya me olvidaba una noticia más que es en día que bueno por fin se ha llegado a un acuerdo para para refinanciar la deuda en día y bueno pues intentando un rebote técnico ¿no? después de mucha caída una vez que ya ha cumplido de hecho os lo decía en un vídeo resumen no sé si el de la semana anterior o la anterior yo creo que no sé si fue la anterior o en el anterior de la anterior que os decía yo creo que fue hace dos semanas que os decía que ya podíamos ahora que pudiéramos ver algún rebote ¿no? después de haber cumplido el objetivo de este de ruptura de este rango lateral que os avisé así que bueno sigue débil sigue bajista pero intentándose sacudir un poco la sobreventa pero no sería un valor que a mí me gusta o que yo tendría en la cartera ¿no? incluso si quiero buscar rebotes preferiría otro tipo de valores ¿no? que no el caso de día que tiene muchas 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 resistencias por el camino así que bueno pues me despido agradeceros a todos la atención de verdad estoy muy satisfecho con la respuesta que estamos obteniendo récord de visitas el último vídeo resumen no somos perfectos vamos a seguir cometiendo errores pero desde luego lo que no lo que vamos a seguir es dedicándole muchas horas a investigar a intentar mejorar y siempre pues con un sello de honestidad de avisar pues que esto es muy difícil que hay que diversificar que hay que ir a largo plazo que hay que ser pacientes que no sabemos lo que hará el mercado lo que podemos tener es un método con probabilidades a favor que nos está yendo muy bien pero nunca vas a tener certezas ni un 100% de estrategias ganadoras ni ninguna locura de esas que a veces os quieren vender por ahí eso es imposible uséis la metodología que uséis siempre va a haber estrategias con pérdidas y por eso es tan importante pues diversificar gestionar el riesgo poner stops no arriesgar más del 1,5% del capital por operación y ser muy disciplinados vale agradeceros especialmente a los que estáis suscritos al canal y a los que le dais like me gusta muchas gracias a todos y bueno bienvenidos a este nuevo año 2019 y desearos la mejor de las suertes trabajaremos para que sea lo más próspero posible y desearos pues que sea un año repleto de salud y de éxitos ya sabéis que nos podéis seguir día a día bolsajal.es en nuestro foro gratuito y en redes sociales grupo bolsa general de linkedin facebook de bolsa general en nuestro facebook David Galán en mi facebook personal perdón David Galán Bolsa General en el twitter de empresa arroba bolsa general en mi twitter personal arroba David Galán Bolsa en el canal youtube David Galán y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral arroba bolsagenal.es muchas gracias a todos y desearos muy buenas inversiones y desearos Gracias.